¡Vamos! Allá donde se palman con fuego y con mi morena Para disipar las venas, canta un pájaro bonito Y yo me voy para el mar, donde voy con mi morena Para disipar las venas, canta un pájaro bonito Dice, y canta, airito, y canta, airito, y canta Y vuelve otra vez Oye, ya no es Josiecito, Josiecito ¡Hola, galera! ¡Vuelva, vuelva, 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 vuelva! Allá donde está enfermado, me voy con mi manera Para participar a la cena, canta un pájaro bonito Y si me voy para el mar, me voy con mi manera Para participar a la cena, canta un pájaro Y cantar, ay lito, y cantar Ay lito, ay cantar, y dice, y cantar ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huepa, huepa, huepa! Hace ocho días que no te veo, que no te veo Hace ocho días que no te veo, que no te veo Decirle que no te veo, que no te veo, que no te veo Ay que no recuerdo, no vuelvo más Cuando me recuerda no hago más Hace ocho días que no te veo, que no te veo Hace ocho días que no te veo, que no te veo Decir que te quiero, decir que te adoro Decir que te quiero, es mi tesoro Cuando te recuerdo no vuelvo más Cuando te recuerdo no vuelvo más Cuando, 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 cuando no vuelvo más Cuando te recuerdo no vuelvo más Cuando, 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 cuando Te recuerdo no vuelvo más Cuando, 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 cuando El tiempo no vuelvo más Vamos, vamos Vamos, vamos ¿La madrina? ¿La madrina? ¡Sí! ¡Pincha de los rebelistas, carajo! ¿Vamos sin pelo en medio? ¡GTech de los rebelistas, carajo! ¡Voy! 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 ¡Voy decidida o no se va ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Charo! ¡Gracias, Charo! ¡Toma! ¡Aquina, amigo! ¡Esto es mas grande! ¡Suscríbete al canal!